Voy a chocar Pero me queras tener Cuando voy a estar aquí Cuando me cuore así de ti Pero me queras tener Me queras tener Fijabas a escuchar y me cabas a sentir allá Pero no ingresame en el comentario O a tu advertito a lo que más quisiste Me volvo con mi mesa Mírame y haga el trabajo ¡Ah! ¡Muagueras a juega! Ahora voy a la llanta, ahora voy a la llanta No te importa, me nada te va a ir la casa Ahora voy a la llanta, ahora voy a la llanta Porque la llanta, me nada más te va a ir Ya, 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 ya Eso Ay, 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 Ay Oye, Dele Eiga Y te va a ir la galanga, 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 te va a ir la gal Con la lega de mi banda, te trasbatí a pay Corremisei, Corremisei Basilei Guatamisei Basilei Corremisei Basilei Corremisei Basilei Guatamisei Basilei 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 Paso trotepop 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 Eh, batupai Eh, corepai Si, guatapai Eh, turuturu ¡Laga, laga! 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 ¡Vaya, Randa! ¡Vaya, Doricelo! ¡Sí! ¡Vaya, tú! ¡Vaya, Piena, Gutávaré! 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 ¡Venegrado, Gutávaré! ¡Vaya, Piena, Gutávaré! ¡Vaya, María, Piena, Gutávaré! ¡Vaya, Piena, Gutávaré! ¡Vaya, María, Vemuska, Dóctor! ¡Vaya, Piena, Gutávaré! ¡Vaya, Piena, Gutávaré! ¡Venegrado, Gutávaré! Pela Piela con Tamarén Pela Piela con Tamarén Pela Piela Pela Piela Trapa Piavay, con la reka mi cantar, trapa Turrubay Ay, corre mi te corre, batir mi te va a pire, guata mi te guante Corre mi te corre, con trote pa, trote pa, trote pa Se suave Ay, Zuniflash Wow Thank you, gracias, thank you Muchísimas gracias